Cristina Abril es enfermera de quirófano de urgencias en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Ha recibido recientemente el premio a la mejor comunicación oral otorgada por el Comité Científico del undécimo Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica que tuvo lugar en Zaragoza. Cristina, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Cuéntame primero en qué consistía ese trabajo que presentaste. Bueno, pues el trabajo consistía en una revisión bibliográfica sobre el tema de la estubación. Es un trabajo descriptivo y lo acompañé con el análisis clínico de un paciente pediátrico que terminó desafortunadamente en la UCI pediátrica. Cristina, ¿qué es la estubación tracheal y cuáles son sus peculiaridades? La estubación es un momento crítico dentro del acto anestésico en el que cualquier error puede tener consecuencias graves y enfermería como miembros de ese equipo quirúrgico somos una figura muy importante. En Estados Unidos se hizo un macroestudio en los años 90 en el que se demostró que mientras que durante la intubación habían descendido las complicaciones a partir de la puesta en marcha de las primeras guías de manejo viaria difícil, etcétera, para la estubación no se había elaborado ninguna guía, ningún protocolo y las complicaciones seguían siendo las mismas. Recientemente en el año 2012 se ha publicado la primera guía específica para la estubación del paciente quirúrgico y bueno pues consideré que era importante difundirlo entre mis compañeros porque todo lo que está protocolarizado facilita la actuación rápida como son estos momentos en los que surgen problemas. Las muertes relacionadas directamente con los problemas que surgen durante la estubación están en torno a un 5% y las reclamaciones relacionadas también con complicaciones surgidas durante este periodo en un 12%. ¿Cuáles son esos objetivos que tenías con la presentación y la elaboración de esta investigación? Fundamentalmente eran justificar la importancia de este procedimiento en el que enfermería participamos activamente y bueno pues de alguna manera describir cuáles son las complicaciones más habituales y cuáles son las actuaciones de enfermería que tenemos que realizar rápidamente. ¿Crees que se le está dando un impulso a la investigación en enfermería o todavía queda mucho por hacer en este campo? Por supuesto que queda mucho por hacer en enfermería. Somos una profesión, una carrera que aunque llevamos muchos años ya con el reconocimiento universitario ya con el reconocimiento universitario no se nos ha formado ni se nos ha preparado a nivel científico. Los últimos graduados sí que salen con una base formativa pero necesitan todavía pues mucho empuje a nivel institucional para poder desarrollarse. En España hay muy buenos profesionales precisamente en estos foros, en estos congresos, en estas jornadas te das cuenta de que hay gente haciendo cosas muy buenas pero que no tienen el reconocimiento que se merecen. La enfermería quirúrgica todavía no es una especialidad como tal pero ¿crees que es necesaria la formación de las enfermeras de este área? La formación continua y continuada y que congresos como por ejemplo el Nacional de Enfermería Quirúrgica sirven y contribuyen a ello? No es que crea que sea necesaria, es que me parece que es una irresponsabilidad que la gente no reciba formación continuada. Me parece una responsabilidad tanto por parte de los profesionales porque uno no puede quedarse con los conocimientos adquiridos hace 20 o 30 años, pero sobre todo me parece una responsabilidad por parte de las instituciones el que no se fomente esa formación y que no se nos dé esas oportunidades. En enfermería se ha desarrollado mucho el ámbito asistencial, el docente pues también hemos abierto camino pero en el ámbito de la investigación es una asignatura pendiente. ¿Cómo ves el futuro de la enfermería en general y de la enfermería quirúrgica en particular? Sé que vamos a pasos muy lentos, que tenemos muchas trabas y que bueno pues todavía está pendiente pues las especialidades que sería el gran avance en enfermería. Pero bueno, sí que soy optimista y veo que lo que sí que hay que existir en las nuevas generaciones, aparte de formarles, transmitirles esa ilusión, ese entusiasmo, concienciarlos de que la investigación en enfermería es muy importante. En enfermería tenemos que demostrar nuestra valía con nuestros méritos y la manera de hacerlo pues lógicamente es mediante la investigación. Bueno Cristina, pues muchas gracias por atendernos, enhorabuena por ese trabajo premiado y muchas gracias por contribuir con él, por poner ese granito de arena a la labor científica de la enfermería. Muchísimas gracias a vosotros.